... Impresionante la convocatoria, ver la felicidad de los chicos, hoy disfrutando de la reapertura de la calesita, de los atractivos, los inflables, de las gaseosas, golosinas que se están dando, los pochoclos de chicharra, la verdad que muy contentos, un gran trabajo, un gran despliegue, más que nada haciendo, cuidando, todos los protocolos habidos y por haber, los has visto vos en la calesita, hacen dos vueltas, bajan, protocolo de limpieza inmediata, vuelven a subir chicos, con su helado, con su globo, con golosinas, la verdad que muy felices. Hemos estado trabajando hace 10, 15 días en armar este evento, tanto en Villar, en Plomer, hoy aquí en General Las Heras y mañana en Hornos, como para que salga, que sea un éxito y lo primordial es que los chicos lo estén disfrutando. Se están repartiendo barbijos por todos lados, en la calesita para ingresar, al cole en general ingresar y al egresar en los inflables, la verdad que ver todas las familias que se lo sacan solamente para tomar un trago de algo de gaseoso, de un mate, la verdad que nos enorgullece, estamos muy pero muy contentos, era un desafío muy importante, el poder cumplir y el cuidar a cada uno de los vecinos, y bueno, la verdad que está saliendo como esperábamos. Era algo que veníamos planeando hace mucho y con mucho esfuerzo, de nuestra parte estamos contentos porque con los chicos del voluntariado de juventud pudimos cumplir el objetivo que teníamos en la mente, así que bueno, estamos contentos por eso y contentos porque hoy, gracias a todo el equipo de trabajo, estamos llevando el día de la niñez adelante. Es algo que nos enorgullece por dentro porque es algo que quizás vos no ves todos los días un grupo de jóvenes con la voluntad de hacerlo sin pedir nada a cambio y eso la verdad que te llena un poco, entonces eso es nuestro motivo de hoy, estar alegres y contentos junto a los chicos y las chicas que están pasando un gran día. El desafío hoy de empezar a partir del pase de fase, a partir de la vacunación, a partir de todos los cuidados que hizo cada uno de las personas y los vecinos y vecinas de la acera, que fuimos una de las primeras ciudades que logramos tener el objetivo de la gran cantidad de vacunados, ver cómo la estadística de los casos empezó a bajar, también esto permite que pensemos la post pandemia y que ya la tengamos acá, digamos, ¿no? Si bien hay que seguir cuidándose con todos estos protocolos, seguramente esto llegó para quedarse, pero la verdad que poder disfrutar el día del niño y la niña, de la niñez, digamos, que esté este día de sol pleno y que podamos empezar a pensar en hacer más eventos y que el pueblo vuelva a tener esa alegría, que la gente pueda salir a encontrarse, bueno, es un poco lo que se espera y la verdad que, bueno, muy felices de colaborar, que esto sirva para pasar un buen momento, que sirva para volver a encontrarnos y sobre todo para entender que tenemos que seguir cuidándonos, pero que eso no significa que no podamos hacer este tipo de eventos. Aprovechando el día de la niñez, estamos con el equipo del servicio local de promoción y protección de derechos del niño, promocionando, estuvimos ayer en Plomes, Bill Shards y hoy promocionando con folletos los derechos de los niños y niñas. Así que, bueno, compartiendo con ellos y con las familias. Creemos, estamos segurísimos que es el momento justo para poder hacerlo, como bien decía Juan recién, con toda la vacunación que hay aquí en General Las Heras y con todos los cuidados, para ver que fue el gran desafío, poder hacerlo esperando una convocatoria masiva como la que hay y con todos los cuidados para cada uno de los vecinos.